Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia y bienvenidos al episodio 32 de Ilando Fino Daily el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 13 de febrero de 2018, martes 13, el que sea supersticioso apañado a hoy. En cualquier caso, seáis supersticiosos o no lo seáis, no dejéis de pasar por ilandofino.net y suscribiros a mi lista de correo. Bueno, hoy he ido un poco deprisa así que voy directamente al grano, no me lio con más pamplines. ¿Ejercicios que utilizo en el gimnasio? Bueno, os voy a comentar en primer lugar los ejercicios que utilizamos tanto yo como mis deportistas en el tronco superior y luego de tronco inferior. Bueno, antes de entrar con los ejercicios os voy a comentar una serie de características que tienen todos ellos y que por eso los elijo, porque cumple una serie de requisitos, de características, de connotaciones o llamarlo como queráis, que hacen que lo incluyan dentro de la rutina. Entonces, en primer lugar, siempre o prácticamente siempre trabajamos con ejercicios libres, siempre con ejercicios que sean, que no vayan guiados, que no son con máquinas, bien barra, bien con mancuernas, bien con el propio peso corporal. En definitiva, no nos metemos debajo de una barra, en una máquina guiada, como puede ser un multipower o en otra máquina de estas que hay en los gimnasios que sirven para hacer, por ejemplo, hombro, que sirven para hacer dorsal, ¿vale? Polea sí que solemos tocar. En lugar de hacer, por ejemplo, una dominada, podemos hacer una polea, un jalón al pecho. Lo considero un ejercicio libre, aunque se haga en polea. Entonces, en primer lugar, ejercicios libres. En segundo lugar, que impliquen grandes masas musculares. Trabajamos pocos días a la semana a fuerza y no estamos para estar perdiendo el tiempo, con lo cual utilizamos ejercicios que involucren grandes masas musculares y podamos trabajar el cuerpo como un todo. Y luego, y consecuencia de lo anterior, o lo anterior consecuencia de lo que os voy a decir ahora, ejercicios multiarticulares, ¿vale? Que involucren más de una articulación a la vez. Vale, partiendo de esas premisas, ¿por qué trabajo yo con estos ejercicios que son globales? Pues porque tienen mayor transferencia a cualquier deporte en general y al triatlón al que nos estamos refiriendo nosotros. Luego, por otro lado, tienen una mayor respuesta hormonal en el organismo. Al mover más masa muscular, la respuesta dentro de nuestro organismo es mucho mayor. Y luego, como he dicho anteriormente, tiene una respuesta, un efecto global en el cuerpo, en el sistema locomotor y en el sistema musculoesquelético. Entonces, como hemos comentado, trabajamos todo a la vez. No estamos haciendo unas extensiones de tríceps, no estamos haciendo pectoral en máquina, no hacemos cosas que sean de forma muy analítica, porque vamos a trabajar poco tiempo y nos interesa trabajar varias cosas a la vez. Bueno, luego ahora, entrando ya en materia con los ejercicios. De tronco superior, pues básicamente yo trabajo un ejercicio de empuje y un ejercicio de tirón, perdón, de... Sí, de tirón, de... de remo, vaya. Entonces, como ejercicio de empuje, pues siempre va a ser el press banca o un press con mancuerna, unas flexiones, ejercicios de ese tipo. La base es el press banca, ¿vale? Que es un ejercicio de pectoral y un ejercicio de empuje. Y como ejercicio de tirón, principalmente trabajo la dominada. La dominada, que puede ser bien con ayuda de goma, bien con ayuda de la máquina dominada guiada, guiada, perdón, de asistida, o bien con jalones al pecho, en una posición de las manos o en otra. Independientemente del agarre, trabajamos... Trabajamos ese movimiento, el movimiento de jalón, de tirón hacia nosotros. A ver, que se me ha bajado el volumen sin querer, perdonad. A ver, ya estamos. Vale. De tronco superior, esos dos principalmente. Luego podemos meter algún accesorio, pero principalmente la base del tronco superior van a ser esos dos ejercicios, dominada y press banca, quedaros con eso. Luego, el tronco inferior. El tronco inferior vamos a trabajarlo con cuatro ejercicios fundamentales. Sentadilla, peso muerto y luego dos unilaterales, dos que son de alternativo. Zancada y también subir el cajón, subir al banco. No sé cómo lo denominaréis vosotros, pero vamos, sería sobre una superficie elevada, pues subir un escalón con mancuerna o con barra. Luego podemos introducir variantes, pero la base es esa. Sentadilla, peso muerto, zancada y subir cajón. Esos cuatro. Como digo, podemos introducir variantes, hacerlos con mancuerna, hacerlos con barra, sentadilla, por ejemplo, frontal, sentadilla con las piernas más abiertas, más cerradas, peso muerto igual, peso muerto convencional, peso muerto sumo. En definitiva, esos son los ejercicios base y sobre ellos vamos introduciendo alguna variante que consideremos oportuna. Entonces, siempre trabajo con los mismos ejercicios. Prácticamente los mismos. ¿Por qué? Porque no le encuentro sentido a modificar la rutina constantemente. Imaginamos, estamos trabajando durante cuatro semanas una rutina y a las cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas, cuando nuestro entrenador o cuando nosotros consideremos oportuno, cambiamos la rutina. No lo considero interesante. Considero que lo importante es dominar un ejercicio. Son ejercicios que realmente son complejos. Un peso muerto es técnicamente complejo. Una sentadilla es técnicamente compleja. Y necesitamos realizarla muchas, muchas, muchas veces para dominar la técnica al 100%. Entonces, una vez que tengamos la técnica dominada o medio dominada o estamos asimilando el ejercicio, lo cambiamos, pues apagueamos. No, no vamos nunca a poder desarrollar la fuerza en ese ejercicio. Entonces, lo que cambiamos realmente es la metodología. Es decir, la forma de trabajar el ejercicio. La forma en cuanto a repeticiones, en cuanto a recuperación, en cuanto a cargas. Eso es lo que modificamos. Pero el ejercicio, prácticamente siempre podemos decir que es el mismo. Luego, la rutina no se compone simplemente de esto. Como he dicho, puedo añadir otros ejercicios accesorios. Con gomas, derrotadores de hombro, algunos de core intermedio. Puedo introducir algunos analíticos, pero con poco volumen para completar la rutina. Pero la base de lo que es el ejercicio y el entrenamiento de fuerza son los que os he comentado. Bueno, yo creo que no, a ver, a ver, no quería que me comentara más nada por hoy. Os dejo, que me están esperando mis pichones, que me voy con la bici un ratico. Ya lo sabéis, es bueno ir por la sombra, buscar la felicidad por encima de todas las cosas. Nos escuchamos mañana miércoles. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.